Hola, hola, buenos días otra vez por acá y bueno, como siempre agradeciendo a toda la gente que hace sus comentarios que de verdad se están volviendo ya parte de mi vida es algo que yo me levanto y lo primero que hago es abrir mi YouTube yo no veo antes de hacer Facebook, mi correo, mi email, no, ahora es YouTube entonces agradecerles de verdad que me hace demasiado feliz ver tantos comentarios entonces yo quiero leer algunos para que tú veas como creo que a cualquiera le gustan y sobre todo que no son mis amigos, nadie que me tiene que adular porque antes yo cuando era jefe decía, me está diciendo eso para que seguramente le regale algo le regale un cliente, pero no, lo hacen desinteresadamente y eso vale más porque nadie le está obligando a algo tan difícil que cuesta, que es escribir parece que a la gente le pesara la mano, no quieren escribir a mi Peter me dice, no, es que tiene mala ortografía, no importa, si tienes mala ortografía escríbeme, no importa, no te voy a criticar, no tuviste la suerte de tener buena ortografía ok, escribe, no importa, escríbeme con B grande, con B chica, con H sin H, no importa la cosa que me escribas y quiero sentir ese calor que de verdad, me da una vida así fabulosa número uno, una chica me pone tú eres mi meta, imagínate ¿por qué? porque piensa venir a Alemania, entonces es como un sueño que lo tienen para trabajar, para conocer, para estar estudiando alemán entonces quieren saber algo más de Alemania y cuando a veces decaen, porque a veces tú tienes un deseo, un proyecto pero, uy, que el pasaje, uy, si conseguiré trabajo, si me irá bien pero cuando ya está decayendo, dice que ve mis videos y esa es su meta le alimenta todos los días a querer ya reforzar ese deseo otra, me dice, me quedé hasta las 3 de la mañana mirando tus videos fuiste una guía para mí, porque la chica venía, viene, ya está acá y me dice, antes de venir ya sabía todo las tardanzas, los horarios, la puntualidad, los carros, el semáforo entonces ahora llego y hace todo a ver, otra y, ah, otra que fue la que más me gustó los desayunos con Cristina no, porque siempre estamos en un restaurante de lunes a viernes a sábado entonces tomamos ahí un café o algo y entonces ella lo ve como un programa de televisión que dice, oh, los desayunos con Cristina y otra señora que me escribe que me dice, yo tomo desayuno contigo todas las mañanas wow, invita pues que más y otra que, por ejemplo, yo doy consejos, mis anécdotas son cosas que me han pasado que le pueden pasar a cualquier persona entonces son como una advertencia a que tú ya, como dicen, vivas de las experiencias de otros para que no te suceda entonces mucha gente, por ejemplo, hablé de la muerte algo que quiero hablar de la muerte algo tan desagradable pero que nos va a pasar a todos y me dicen, me has hecho meditar por ahí hacen su testamento me dicen, ¿cómo voy a hacer eso? mira, la muerte te espera en la esquina no sabes a qué hora ni qué día entonces es bueno tener un testamento de tus cosas o vivir momentos que quizá mañana, después ya la llamaré por teléfono entonces me dicen ¿sabes qué? me has hecho meditar mucho me has hecho reflexionar con ese consejo que has dado entonces es bueno ayudar de esa forma a la gente ¿no? otra me dice tú eres mi confidente me escriben al Facebook me cuentan sus historias pero es una cosa increíble ¿sí? ahora lo que a mí me encantaría de veras porque ya siento como que somos amigas me llaman por teléfono incluso es que simplemente el video que a ti te gusta compártelo mira si yo tengo X cantidad de suscriptores que cada uno comparta eso se multiplica por 10 entonces al tener más suscriptores voy a tener más obligación de hacer mejores videos mejores consejos poco a poco iré como la cebolla destapando hasta que veas el centro de mí el iceberg que tú ves para que veas hasta el fondo de lo que hay ¿sí? pero cuando tengo poquitos suscriptores como que no me alienta tanto ¿no? pero con lo que tengo yo estoy feliz pero me gustaría multiplicarlo y yo sé que la única forma que tú me puedes ayudar es compartiéndolo en Twitter en Facebook en Instagram en tus correos un hito que hagas se multiplica ¿sí? bueno eso sería todo por hoy así que espero que nos ayudes a seguir creciendo y si tienes algún tema que tú quieras saber de acá de Alemania de Mil Amores que hacemos el video ¿ok? fíjense ¡Chis!